qué rollo pandilla espero que estén muy bien bienvenidos a un gameplay más saben que siempre es un gustazo tenerlos por acá y bueno como ya pudieron ver en la miniatura del vídeo en la descripción básicamente vamos a estar checando un avión vale en esta ocasión el su 9 a petición de el buen carnalazo leo pero he de mencionarlo las reviews que voy a estar haciendo bueno gameplays que haga de aviones serán en partidas terrestres realistas vale porque considero que hay muchos mejores canales inclusive por ejemplo el canal de krig es mucho mejor para el tema de partidas aéreas realistas él la verdad que sí le sabe entonces en partidas aéreas yo creo que muchos de ustedes saben que yo no soy muy bueno de hecho me considero un jugador bastante regular porque a veces si hago buenas jugadas otras veces no hago nada y bueno es medio tedioso luego estar igual ahí patinándole entonces ahorita mi intención es jugar con el vehículo ligero les potearon a otra banda para conseguir puntaje y pues es para unir el avión web entonces bueno así va a estar más o menos la dinámica recuerden el su 9 que les puedo adelantar que es un muy muy buen avión haya mandado trabajando pero bueno un muy buen avión ahorita nos estamos viendo cuando ya tenga el avión listo vale bueno banda ya conseguí por ahí exponer con el avión y como se los adelantaba es un avión bastante bastante bueno con un br 7.0 en este caso por ahí tenemos también al su 11 que es muy parecido tal vez un poquito mejor de br 7.3 vale aviones bastante bastante buenos para el tema de ser soviéticos de estos verdes porque hay unos y están medio feos como los jack 15 creo son así están medio feo necesarios pero en este caso estos aviones son muy recomendables tienen buena velocidad maniobra bastante bien su armamento eso sí es una constante no tiene demasiada munición aunque bueno en comparación a un que sería aún este mig 9 creves tiene un poquito más de munición y en general creo que es un avión muy completo además para el tema de partidas terrestres puede cargar dos bombitas de 250 kilos que no está nada mal o también pueden cargar una bomba de 500 kilos en este caso bueno prefiero un poquito más la configuración de dos para pues intentar sacar dos kills en vez de nada más una y vaya dentro de todas estas características que les estoy mencionando siento que va muy bien en partidas terrestres realistas en partidas aéreas yo creo que también rinde lo suyo es como les digo no soy muy crack en ese en ese aspecto pero me atrevo a decir que es un avión que se deja creer bastante entonces teniendo todo eso en cuenta 1 creo primero un t14 se queda otra cosa también está bien lo poder balanceado con el cañón afortunadamente ese es otro otro dato digamos el cañón de esta cosa si puede perforar blindajes de muchos vehículos sobre todo ligeros sin problema vamos a ver si podemos destruir este muy bien buenísima bomba entonces bueno nos llevamos dos kills citas que por cierto banda hace falta subir un vídeo de bombardeo en picado en el canal por ahí como saben tenemos un vídeo de un verde un picado y convencional pero que no les quedó muy claro el tema entonces si toca otro ya y por ahí se los estaré compartiendo como pueden ver el tema de la velocidad alcanza pues buenas velocidades sin tanto problema el tema de la herramienta también es bastante bueno penitas y 43 y pues eso no me que si les recomiendo mucho igual yo creo que de todas las opciones que se tienen en la unión soviética en estos rangos en estos verres para partidas terrestres para acompañar vaya tus plantillas de 7 0 hasta 77 tal vez considero que este avión es de las principales opciones es muy muy bueno muy bradley por ahí me hizo fuga de combustible bueno todavía tenemos bastante tiempecito tomamos ese vato si lo destruyen como él le molimos algunos módulos pues deberíamos estar sacando asistencia entonces nada nada mal como quiera que sea voy a buscar otro objetivo no es como que me interese destruir ese huella con la asistencia es más suficiente creo que este que está aquí abajo es un vidar a ver si es un vidar siempre que hay un vidar yo creo que debería ser tradición en el juego destruir vidars uy la apunte muy mal güey bueno no hay falla nos acomodamos otra vez vidar 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 aunque no te destruya te voy a me habilitar un poquito a ver se apuntamos mejor un monito güey no le sacamos un monito otra vuelta y nos vamos al aeródromo no hay falla pero bueno que perforar a la parte trasera de la torreta y es por eso que a veces no juego aviones bueno tenemos un backup vamos con el backup eso fue a propósito güey es para que les quede claro que a veces no son muy buenos en aviones no güey la neta ese tipo de cosas me pasa muy seguido güey pero bueno creo que queda creo que queda bien para el gameplay queda bien queda bien queda bien lo que se me hace raro es que mis cañones de 30 no hayan perforado ese güey bueno mira lo destruyeron me dieron asistencia pero fue muy bochornoso ver eso güey ya que ya que que por cierto banda intentando desviar un poquito el tema recuerden que si quieren jugar sus aviones o helicópteros en partidas terrestres el tema de usar vehículos ligeros viene bastante bien por el tema de spotear banda para que se reduzcan los puntos y pues puedan usar sus aviones sé que esto les va a pesar mucho a los que no juegan aviones en partidas terrestres pero bueno se puede jugar entonces hay que jugar aviones también la verdad yo a veces también me llego a quejar de que hay muchos aviones en partidas pero que se le va a hacer güey así es el modo de juego entonces lo único que queda pues es llevar nuestras poderosas antihéreas en plantilla o claro también sacar aviones para pues derribar los aviones de esos vatos pero bueno dejando de lado ese tema polémico uno de tantos de guard thunder vamos a ver si alcanzamos a ese ah pensé que era un arado güey pero es un técnicamente es un IL-28 pero de los de los chinos aquí en este giro a ver si lo pescamos uy casi chocamos casi casi mira cae 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 ¿Qué es? A ver. Wow. Creo que es un P-80. Sí, un P-80. Este avión es bastante bueno también. Ok. Lo que quiere decir que me avioncito ahorita está un poquito nerfeado banda, puesto que no tengo a todos los módulos todavía. Me hacen falta varios módulos de rendimiento. De hecho, me fui un poquito más por el tema de las bombas para las partidas terrestres. Pero bueno, aún así rinde bastante bien. Nos vemos en la siguiente partida. Bueno, banda, pues aquí ya desplegamos al ZU-9 otra vez. Y como se los decía, yo les puedo asegurar que para sus plantillas terrestres, la verdad que viene bastante bien. Yo creo que para las plantillas 7-0 y 7-3 viene aún mejor. Ya para 7-7, como a veces, te van a trepar a ver más alto, ya se pone un poquito más feo por el tema de entidades. Pero en general, yo creo que se mantiene en una línea de cero. Muy buen avión para atacatierra. En cuestión de superioridad aérea, yo creo que también es bueno. Si quieren preguntar a alguien que les sepa más, yo creo que no estará muy, muy lejos de que les digan que también tiene características bastante decentes. Aunque es cierto que, bueno, hay otros aviones, como por ejemplo justamente estaba pensando el P-80, que hace ratito salió por ahí. También puede ponértela difícil. Ojo, ¿qué es esa cosa en Lancaster, creo? Vamos a ver qué aviones. Pues si habrá alguno que otro avión, que si te la pueda poner difícil. Aunque los aviones alemanes, por ejemplo, los 262 y esos, este avión pues sí es más ágil que esos. Entonces, habrán algunos con los que sí, algunos con los que no. Entonces, pues es como que el típico, ¿no? Es un típico avión. Ya lo perdí. Sí, un típico avión de la Unión Soviética que es medio maniobrable, medio rápido y todo está como que en ese punto medio, ¿no? Entonces, yo creo que está está bien, está bien, está bastante bien. Vamos a ayudar a este man. Ok, no sé si nada más ser ese. Ataquen, no ataquen. Le digo, la verdad, el tema de sus bombitas está muy, muy bien. Explotan recio, se pueden llevar buenos objetivos ahí también. Y el tema de los cañones, pues, como lo pudieron ver, a veces le cuesta un poquito de trabajo y es porque ahorita estaba viendo, no tengo los cintos de munición perforante. Entonces, por ese lado, bueno, normal, ¿no? Que no perfore como debería de perforar. Teniendo ya los cintos correctos y todo esto, pues, ya estás del otro lado, prácticamente. Vamos a intentar. Vientos al mouse. Es que el mouse, ya saben que un mouse si no se le castiga rápido, aguanta bastante. Y luego estamos en... Creo que estamos en 77, está en su VR el mouse. Aguanta bastante, bastante. Bueno, por ahí quedaba la M163, que ya más o menos vi una ráfaga. Ya, ya vi más o menos dónde está. Uy, hay dos. Dos antiréreas. Vamos a intentarlo. Bueno, fue un buen... Fue un buen intento, güey. Sí se le dañó bastante el vehículo, pero no, no acabó de morir. Yo creo que ya no vale tanto la pena sacar el vacío. O sí, bueno, por fines del video, güey. Fines educacionales, venga, a ver. Vamos a... Voy a intentar llegar lo más rápido posible y tiro las bombas a las antenas que estaban ahí. Creo que sí me da tiempo. Ya se verá. Voy a poner el avión que se vaya para abajo para que tome más velocidad a ver qué onda. Pero bueno, banda, ya saben que, como siempre, también se les agradece un montón. Si, por ejemplo, ustedes... ¿Cuál pasó un carro en la calle? Una disculpa. Si alguno de ustedes tiene más experiencia con el avión, también déjenos saber sus comentarios, cuál es su opinión acerca del avión, cómo lo usan y todo ese tipo de cosas, güey, para poder, bueno, tener un poquito más de información en la mano en dado caso que algunos jugadores estén considerando conseguir el avión, ¿no? Yo lo poco o mucho que les pueda decir por acá es el tema de... Ahora una moto, güey. Una moto. Es para el tema de partidas terrestres realistas, güey, que ya saben que es el modo de juego que mejor se me da. Entonces, bueno, las últimas dos bombitas. ¡Ojo! Un Dornier, güey. Bueno, voy a intentar darle una rafagiza al Dornier. Me imagino que ahorita deberá de bajar. Uy, se quedó muy arriba. Oh, ya se murió ese güey. Pensé que seguía vivo, pero no. Bueno, el backup nada más fue para venir a ver qué tal estaba el campo de batalla. Sí, en efecto, se ve destrozado. Ah, mira dónde quedó. Uy, casi me da, güey. Ah, ese vato, si me da una ráfaga, güey. Ahí quedaba. Ahí quedaba de una. Pero bueno, ya no cansé de llegar a las anteriores, entonces ahorita los veo en la siguiente partida ahora. Bueno, pandilla tercera y última partida en el mapa de Alaska. Bastante, bastante bien. Al inicio ahí sacamos unas asistencias, dos killsitas, una captura. Entonces, bueno, ahora toca darle con el avioncito a ver cuántos kills se arman. A ver si no me estampo, güey. Aquí hay bastantes, bastantes árboles y unos edificios tremendos. Pero bueno, ya se verá. Ahorita, creo que van a capturar Charlie y los aliados. Fíjense, lo que puedo aprovechar igual ahorita, yo creo que dentro de las características del avión ya mencionado básicamente lo que, o bueno, ya mencioné lo que básicamente podría yo mencionarles. Buenas características de vuelo, buen performance, yo creo que armamento potente, con poca munición, eso sí, buena capacidad de carga de bombas para hacer un jet, manubrabilidad, pues como quedamos ahí buena, sin ser excelsa, es buena y pues en general un avión bastante recomendado, al menos de mi parte para partidas terrestres realistas. De ahí en fuera les iba a decir que puedo darles uno que otro consejo para el tema de partidas terrestres y por ejemplo este es un consejo, básicamente lo que estoy haciendo. antes de picar a bombardear cualquier cosa, primero cerciorarnos de dónde está el objetivo que queremos bombardear, porque muchas veces lo que hacemos y lo que por ejemplo yo hacía cuando empecé a jugar es que pues yo me picaba, haz de cuenta hacía esto sin saber ni siquiera que iba a atacar y mientras sigo bajando vivo buscando que voy a atacar, que voy a atacar, que voy a atacar y claro, pierdes altura, a veces las enteras te pueden este... las entereras te pueden destruirse, es que no prestes atención si es que hay entereras por ejemplo, entonces el punto es mantente un poquito alto y un poquito lejos de el... lo que viene siendo el mapa de batalla, el campo de batalla y busca tu objetivo antes de picarte y hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, por ahí escuché que ok, escucho un avión, ya, ya lo vi, creo que tengo un poquito más de energía que él, sí, escuché que había un M163, entonces bueno, tienen una entera bastante ruda, digamos, en estos berres, por lo cual me voy a mantener un poquito, ojo, el bombardero me está disparando, y le fallo como todo un crack, bueno, vamos a a picarnos, vamos a buscar esa anterior, miren, ahí van justamente, voy a hacer esto, a ver si le doy, uy, cayó al ladito, pero no, no muy bien, nos liberamos del peso ahí para poder combatir contra este vato, en teoría, vaya, corro más que él, vamos a ver si en una de esas desiste, y giramos, que por cierto, seguido me preguntan cómo hacer esto de ir viendo hacia atrás toda esa onda, y yo me empecé lo hago con C, con la tecla C, puedo ocupar la vista libre y pues voltear sin tanto problema, vamos a ocupar los otros flaps, cambiamos de flaps otra vez, y ahora si ya está más cómodo esto, ok, curiosamente estaba disparando nada más los de 20, faltó el de 30, pero salió bien, salió bien, digo evidentemente yo al ser un jet pues tengo ventaja contra un avión de pistón, solamente era cosa de no caer en el juego de la dogfight porque pues ahí sí tendré un poquito más de chances de destruirme, mucho un jet, ah mira abajo, 262 creo, creo que sí, bueno, se verá, ¿qué es eso? no, un M56, ah sí, son 262, pero bueno, la partida ya acabó, ya no creo que alcance a destruir este wey, no, ya no, entonces, bueno, el primer gameplay de un avión en el canal, espero que les haya gustado, como siempre, les mando un muy muy fuerte abrazo, banda, nos estamos viendo para el siguiente gameplay, espero que les haya gustado, va, nos estamos viendo, saludos.